Señoras y señores, continuamos con las noticias, continuamos informando aquí en Info 3. El inspector departamental de primaria, el maestro Marcelo Alvariza, brindó detalles de la jornada de ayer donde visitó nuestra ciudad el inspector nacional de educación artística, el maestro Pablo Silva, recorriendo centros educativos, mirando el trabajo realizado por talleristas, agregó que tiene muchos proyectos en andamiento, donde profesores de escuelas artísticas pueden salir a otras escuelas y trabajar con los niños. Sí, en el día de ayer estuvimos haciendo unas diferentes actividades con el inspector de educación artística, el inspector nacional Pablo Silva, con la inspectora regionalizada de educación artística también. Hicimos algunos recorridos por algunas escuelas de tiempo extendido, por algunas escuelas comunes. Donde se está viendo el trabajo de los compañeros talleristas, de los maestros que también realizan actividades en educación artística, también estuvimos en la escuela 80, la IDEA, participando también en actividades con los profesores que allí se encuentran. Tenemos muchos proyectos en andamiento para poder que los profesores de la escuela de educación artística puedan salir a diferentes escuelas en duplas para trabajar con los niños, pero a su vez también captar mayor cantidad de niños para la escuela de arte. No nos olvidemos de que a la escuela de arte pueden ir todos los niños de las escuelas públicas de Artigas, desde el segundo año creo que en adelante, y para poder realizar actividades en una extensión del tiempo pedagógico, digamos, con actividades que tienen que ver con el arte. Pero además de eso, todo lo que significa el arte en la vida de las personas, desde las actividades con los gestos, las actividades con el cuerpo, el canto, la danza, la música, la expresión plástica, es decir, muchas de las actividades que continuamente estamos trabajando en la vida cotidiana, la podemos perfeccionar un poco más en lo que son el trabajo con estos profesionales. Eso por un lado. Y saber que se está trabajando bien. Se está trabajando bien en el sentido de que los maestros y los profesores en un alto nivel de compromiso, vimos muy lindas prácticas educativas que tienen que ver con el arte. Y bueno, tratar en lo posible ahora de que estamos volviendo de a poco a la normalidad, poder realizar talleres y encuentros artísticos para promover este tipo de actividades. Ya estamos pensando que ahora en octubre, por ejemplo, vamos a realizar en relación a lo que es el Día de la Música, por ejemplo, el que es el 1 de octubre, pero además también en adhesión a lo que son los 40 años de la EDEA, de la Escuela de Educación Artística de Artigas, hacer una actividad en la plaza, siempre y cuando los aspectos sanitarios lo permitan, para el mes de octubre poder hacer un encuentro artístico en una de las plazas de la ciudad de Artigas. Vamos a hablar con los directores de Cultura de la Intendencia, con el Intendente, para poder realizar un trabajo conjunto. Y que todas nuestras escuelas puedan hacer un trabajo de expresión artística con nuestros niños, pero que a su vez sea interactuar, que se pueda interactuar con la población en general, ¿verdad? Entonces vamos, la idea es realizar un evento en el cual en una plaza podamos hacer diferentes estaciones con diferentes propuestas artísticas, canto, danza, música, teatro, diferentes actividades para poder hacer que la gente interactúe con nuestros niños. Y de a poco volver a, si nos permite siempre, hablando en términos de que nos permita la autoridad sanitaria, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo se va presentando la pandemia en estos días. Gracias.